¡Hola! ¿Cómo están? En este video les voy a mostrar cómo subir el largo a una camisa. Le vamos a cortar y vamos a coser. Entonces lo primero que vamos a hacer es medirnos la blusa o camisa que vayamos a cortar. Esto es muy importante. Necesitan medírsela y estar bien seguros de cuánto es lo que quieren cortar. Por ejemplo, yo aquí lo que voy a cortar más o menos son hasta el último botón que tiene la blusa. Voy a tomar en cuenta que tengo que dejar espacio para hacer una pequeña bastilla porque me queda un poco larga. Cuando una camisa tiene estampado a rayas o alguna otra figura que esté sobre toda la tela es más fácil guiarse para cortar. Si la camisa es lisa sí te recomiendo que utilices una regla o alguna otra cosa para que el corte te salga bien. Pero si no, por ejemplo, yo ya sé que me tiene que quedar la blusa un poco abajo del último botón para que no me quede demasiado corta. A lo mejor te puede quedar más larga o la quieras más pequeña. Por ejemplo, si yo quisiera eliminar este botón, si yo digo, ay no, pues a mí me queda bien hasta el antepenúltimo botón. Entonces necesito eliminar este y para que no quede aquí abajo el ojal, porque se va a ver feo si dejamos el ojal. Por ejemplo, yo quiero subirlo un poquito más, entonces lo que voy a hacer, si quiero llegar al segundo botón, es que aquí voy a tomar en cuenta para la bastilla. A lo mejor dejo como dos dedos más o menos para hacer una pequeña bastilla. La bastilla de una camisa en realidad es bien pequeñita. Entonces, si ustedes quisieran eliminar un botón, sí les recomiendo que la bastilla o el doblez que hagan se lleve el ojal para que no se vea feo. Tomen en cuenta eso para que quede una distancia entre el último botón y la bastilla quede por lo menos un pedazo así y no se vea raro. Porque si la dejan así con el último botón aquí, pues se va a ver ahí todo extraño. Entonces sí les recomiendo que usen el doblez, hagan el doblez donde está el ojal y así quede un espacio más grande. Bueno, entonces como yo les comenté, yo no voy a eliminar el último botón, no es demasiado lo que quiero subirle. Entonces voy a marcar, ocupo cortar esta parte, voy a dejar tela de sobra. Hay que tomar en cuenta que tenemos que dejar tela para poder hacer una pequeña bastilla. Entonces lo que voy a hacer es marcarla. Por ejemplo, en una blusa con algún estampado, pues puedes guiarte fácilmente para hacer el corte. Aquí si se dan cuenta tiene una pequeña curva, no demasiado pronunciada, entonces es lo que vamos a tratar de hacer. Más o menos seguir la forma que ya tiene la parte de abajo. Entonces lo que voy a hacer es guiarme con las líneas, como les dije. Voy a dejar más o menos este último cuadrito que se ve aquí. Aquí, perdón. Después del botón, esta línea más o menos voy a dejar para hacer la pequeña bastilla. Y lo demás lo voy a eliminar tratando de seguir esa pequeña curva. Entonces lo voy a marcar un poquito más abajo. Y voy a hacer una pequeña vuelta, no demasiado pronunciada. Y de esta manera, como les digo, traten de seguir la línea de la blusa o de la camisa. La curva no es demasiado pronunciada, si se fijan. Es ligeramente hacia abajo. Pero muy poco. Pero para que no quede recta. Que no se vea demasiado recta en la parte de abajo. Pero si no les molesta, igual la pueden cortar y dejarla recta así. Si creen que se les va a ser difícil coser la curva. Pero cuando no tiene una curva muy grande, la verdad es que no es difícil coser. Entonces, para guiarse del lado de la espalda, igual. Si tiene una figura su blusa o camisa. Por ejemplo, aquí yo hice la marca y la voy a seguir de este lado. Igual, aquí dejando una pequeña curva. Como les comenté, no demasiado grande para que no haya problema. A ver, no sé si se alcanzó a ver. Aquí se me movió. Como les dije, aquí vamos marcando de esta manera. Primero, las partes de los laterales son las que llevan la pequeña curva. Baja un poquito, pero no demasiado. No sé si ahí lo alcancen a notar. Déjenlas, voy a marcar más. Si se pueden dar cuenta, es una curva ligera. Y ahí estaría más o menos lo que le voy a subir. Que siempre sí es algo. Pareciera que no es mucho, pero a la hora de ponértela, pues, ya te queda mejor la ropa. Entonces, voy a cortar esa parte y dejando espacio para hacer un pequeño doblez, como les dije. Revisen su camisa o blusa antes de cortarla. Y para que se den una idea de lo que tienen que dejar para la bastilla. Yo la voy a realizar a máquina, pero si tú no tienes máquina, la puedes hacer a mano. Mientras utilices el color que sea de tu camisa o tu blusa, la verdad es que no hay problema. Puedes hacer puntadas pequeñas y no se va a notar. Después de que hayas hecho tu bastilla, pues, plánchala muy bien para que se siente bien la costura. Si la realizaste a máquina o a mano, es igual. Y ahorita voy a cortarla. Traten de seguir la línea que ya trazaron para que no se vayan a equivocar. Que les vaya a quedar, pues, mal. Hay que guiarse con la línea que trazamos. Entonces, así cortamos. Y como se pueden dar cuenta, pues, no fue demasiado lo que le vamos a quitar. Y solamente nos queda hacer una pequeña bastilla. Como les dije, si quieren eliminar un botón, procuren dejar un espacio. Van a hacer su bastilla. Procuren dejar un espacio entre el botón. O sea, que el botón no les vaya a quedar abajo, porque creo que se va a ver extraño. Entonces, si van a eliminar uno, hacen el doblez de la bastilla en el ojal para que no se mire. Y dejan el espacio que hay entre los botones. Así no queda extraño. Entonces, lo siguiente que vamos a hacer es coserlo. Listo. Entonces, lo siguiente que vamos a hacer es coser la bastilla. Recuerda, es una bastilla pequeña. No te preocupes si tú no tienes máquina. La puedes realizar a mano. No sé si alcanzan a ver. Es un doblez súper chiquito. En realidad es bien delgadita. Si es a máquina, trata de que... A máquina o a mano, perdón. Trata de que el hilo sea lo más parecido a tu tela. Para que no haya problema. Y déjame saber en los comentarios si tú no tienes máquina de coser y quieres aprender a usar una. A lo mejor te interesa adquirir una. Si te gustaría saber cómo utilizarla. Algunas recomendaciones para iniciar. Recuerda que no necesitas ser experto en costura para poder realizar estos pequeños arreglos. Y la verdad, siempre sacan del apuro. Muchas veces necesitamos, no sé, una bastilla. Arreglar un... No sé, alguna cosa en alguna prenda. A lo mejor estamos en una talla intermedio. O sea, no somos ni una talla más pequeña ni una más grande. Y a veces queremos ajustarla. La verdad es que te saca mucho del apuro. Y como les dije, no necesitan ser expertos en esto para hacer estos pequeños arreglos. Así que, si te interesa aprender a utilizar una máquina o algunos consejos, déjamelo saber en los comentarios. Y déjame saber también si te gustan este tipo de videos en los que hago pequeños arreglos. O qué tipo de video te gustaría ver. Listo. Así nos quedó la bastilla. Como se pueden dar cuenta, la curva que les dije no es demasiado grande. Entonces no se nota demasiado, pero no se ve recta la camisa. Porque... No nos quedará muy cuadrada la parte de abajo. Recuerden, lo puedes realizar a mano. No hay ningún problema. Recuerda solo planchar muy bien tus costuras para que se asienten. La bastilla es bien chiquita. Miren. Así estaba. Recuerda ver cómo estaba hecha la bastilla de tu blusa. Para que más o menos la dejes igual. Y esto fue todo. Espero que les haya gustado. Que les haya sido de ayuda. Déjenme saber en los comentarios si les gustan este tipo de videos. Recuerden que ya casi somos 5 mil. Así que por favor, suscríbanse al canal. Compartan el video. Regálenme su like. Y gracias por ver.